Bueno, Esteban, ayer jugó la selección de Argentina Y lo hizo bien No, 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 no Eso no fue a propósito No, no, no Esto no es la Copa de Oro No, no, bueno, pero voy a contar México juega así, exactamente así Yo le voy a contar una anécdota En uno de los partidos, creo que fue post-Canadá De la fase de grupo Bajo Yo bajaba post-partido y charlaba con el cuerpo técnico Y con el Tata Martino Todas las oportunidades, ¿no? Entonces en una le dije Gerardo No sobra demasiado Araujo Así Porque lo mismo que hizo ayer Lo hizo En dos partidos, seguro Ya no me acuerdo toda la Copa Pero en dos partidos, seguro Después cuando se recupera Moreno, Moreno es el titular En los tramos finales Salcedo, el primer marcador central Pero Araujo Le dije, no sobra un poco Este Yo el mérito El mérito individual se lo voy a dar sin duda A Lautaro Martínez Porque ya cuando jugaba en Racing Creo que este chico merecía selección mayor Así que La verdad que es un jugador extraordinario Me parece que Vieron los videos de México Todos los rivales de México Juegan absolutamente Como jugó la selección argentina Tirada toda atrás ¿No? Porque la selección argentina Que escuchó que Esteban dice La selección jugó bien Tiró Jugó toda atrás En propio campo Y los errores Defensivos Porque desde un jugador Así como es el mérito de un jugador Es el desmérito de un jugador ¿Sí? Sí Aprovecharon Este El equipo se paró a lo ancho Porque sabe que Jesús Gallardo Va siempre al ataque Los que no anduvieron Que en la Copa de Oro No participaron No jugaron Fueron ni Lozano Ni Ni Corona Este Y México jugó con esa paciencia México tiene los centrales La toga de la derecha La izquierda La izquierda La derecha Ayer hubo Fueron claves dos jugadores Que jugaron muy mal Araujo Que quedó establecido Fue responsable de tres jugadas Y Edson Álvarez El compañero tagliatico En el Ajax Muy bien Jugó muy mal Muy mal Y es clave Juega ahí adentro Te puede jugar en cualquier Pero juega ahí En el medio campo Por adentro Pero es un chico Que juega muy bien Si lo quiere poner el zaguero También juega muy bien Este Creo que la diferencia Estuvo ahí Porque la Argentina Entiendo A ver Me parece que lo que quiso hacer Fue eso que vimos Metida en el campo Propio Y supongo que salir jugando rápido Con Martínez Pero con compañía Ayer no hizo falta La compañía Porque de hecho Estaban lejos los jugadores Salvo En una maniobra Que es la que se lleva Que no es el primer gol Que se lleva de sur Aparece el autador Y tiene un compañero cerca A la izquierda Me parece que es ese O sea que El técnico argentino El cuerpo técnico argentino Planteó un partido De acuerdo a como juega México Pero no hizo Lo que entiendo yo Tenía que haber hecho Si no se abría el marcador Porque no hizo falta ¿Me entendés? Porque al perder la pelota Araujo metiéndola para adentro Este Rechazar una pelota Encima del delantero Querer salir jugando Para un costado Y se la roba el defensor Bueno Esteban entiende Que la argentina Jugó bien No Yo no puedo decir Que jugó mal No puedo decir Porque no No hay manera De decir si la argentina Jugó bien o jugó mal Porque si no Si fuimos Este Duros con el técnico Este De boca Que metió a los 11 jugadores En su campo Con la diferencia Que no tiene la riqueza El autor Martínez De ahí arriba Es decir No hay La argentina no jugó Ofensivamente La argentina no jugó Hizo lo que hizo Bermuda Trinidad y Tobago Canadá Pero lo digo de verdad Porque lo hice yo Yo estuve ahí Haciendo la selección de México Todos se le meten En campo propio No en el de México En el propio En el de uno En el del rival Y argentina hizo eso Vos lo decías En la transmisión de televisión Ocupó lo ancho Porque si vos metes Nueve tipos Diez tipos Ocupas el ancho Sin lugar a duda Con Macalister Haciendo esa que Que hizo en Curitiba ¿No? Por eso Por eso Por eso te digo A ver Ver los videos De México Lo vieron El cuerpo técnico Lo vio Claramente Y metió Diez tipos En campo propio Cuando se roba La indicación Vamos a dársela al altar Y ustedes lleguen Imagino que habrá sido eso Pero fue tan malo ¿Puedo contar algo? Sí El técnico no quiso Confirmar al equipo Y a los jugadores Se lo dio El mismo día del partido Por supuesto Como pasan casi Todos lados del mundo Cuando los jugadores Saben el equipo Nosotros no nos enteramos Lo que yo le rescato Más allá de la chicana De si fue bueno o malo Que lo que pensó Y le dijo a los jugadores Salió al pie de la letra Eso es lo que yo le rescato No sé si el partido fue bueno No, le habrá dicho A ver Si vos la tenés todo el tiempo Y te cerrás Es difícil para cualquier equipo ¿Correcto? Porque el otro día Cuando River y Boca juegan Y escucho Que para ser A medida que van pasando Las horas Empiezan a reaccionar Los que la están pasando mal Entonces lo de Boca Que decían Ah, pero no nos llegaron Bueno Si se te ponen Diez tipos adentro Se dan cuenta Que es muy difícil Es muy difícil La única diferencia Es que Boca No salió mal del fondo ¿Sabe por qué no salió mal del fondo? ¿Se acuerdan del partido de Boca y Riva? Porque la tiraba larga Exactamente Porque la tiraba de Boca Y la tiraba larga Cuando quiso jugar por adentro Se vio con Con un equipo también De mejores jugadores Este Pero que Mira, se vio obligado A hacer A tirar tres pelotazos largos De tal ataque a Fico Guarda Que eso es para tener en cuenta ¿Sí? Salcedo sobre todo Mete tres pelotazos Detrás de la espalda de tal ataque a Fico Primer tiempo Les digo la verdad Segundo tiempo no lo vi Sinceramente Segundo tiempo no lo vi Y les pregunté acá Y me dijeron todo lo mismo No, claro No, porque ¿Sabes qué vi? Me quedé para ver Cuántos cambios hacía México O qué jugaba Como yo Al conocer México Me interesaba saber Qué voy a hacer Y el Tata no quemó a ninguno No, no hizo tanto cambio No, no Entre tiempo no hizo ninguno Ah, entre tiempo no Entre tiempo no hizo ninguno Y ahí apagué Este Entonces Lo que se vio Es eso ¿Me entendés? Es Vamos a esperar que se equivoquen Si salen jugando de abajo Esperemos que se equivoquen Pero no es No, a ver No hay un trabajo De lo que decís No Este La estadística que hay Con un partido bárbaro Sin duda De Martínez Si Evidentemente este fue el plan Y si el resultado fue 4-0 Debe haber un conformismo total A mí me sorprendió Que es una selección Que todavía No se le conoce el estilo Nadie puede decir Cómo juega Argentina Cómo juega Si contra Brasil Ya se había tirado atrás Si en otros partidos Se tira adelante Entonces Hizo algo Que no sé cuándo lo va a repetir Hizo algo contra México Pero cuándo lo puede repetir Contra España Por ejemplo Contra España Ni siquiera contra Alemania Contra España Contra España y contra México México es eso Claro México juega todos los partidos así Ni siquiera O sea que los rivales De verdad les digo Llámese a Argentina Es más Lo llamativo acá que Argentina Y lo hizo bien Pero Meterte atrás en tu campo Lo hacen todos los equipos Y terminan ganando O perdiendo O empatando Por la mínima Si 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 Que te metas 11 tipos Si Si viene una diferencia Un matiz Digamos De lo táctico Diferente a aquel esquema De Alfaro y Boca En el Monumental Es verdad que volvían Macalister y Acuña Con los laterales Permanentemente Jugaban pegados A los laterales Pero A diferencia de Boca Los dos volantes de adentro Muchas veces Si iban un poco más arriba A veces No Acá yo creo que Hay un genio Palacios Es este pibe Martínez Que es un animal Un fenómeno Un animal Es un chico Que es tan completo Que no sabe si sirve Para jugar Si su especialidad Es jugar de contra Jugar con la pelota Pero Vos decías Argentina lleva 5 veces O 4 goles Si Porque son todas macanas rivales Si Y es más En la jugada de pedal Dampoco podemos decir Que fue una llegada Era un centro cruzado Era una pelota al contrario Es el mérito De ir a buscar una pelota Que estaba perdida Que además Martínez Cuando la mete Es una pelota De Ochoa Ochoa Claro Exacto No es una pelota Al 9 que viene A empujarla Es dejarla viva Es dejarla viva Mirá Mi idea Obviamente Cómo podemos criticar esto Al contrario Se supone que es un partido Para elogio Si esto hubiese sido Una Copa América Mundial Bueno Escalvin Se recibe de estratega total Si hace esto Si neutraliza un rival Así en un Seleccionado Que es supuestamente superior Porque lo planteó De la superioridad Ahora Quienes generalmente Los amistosos Sirven más que nada Para ir aceitando El estilo Bueno Quizás sea este No sé el estilo El estilo De un día juega de una forma Otro día juega de otra El día de mañana Si está Messi Abuelo Lautaro ¿Se puede jugar así? Yo a Martínez no lo saco No, no No, no Este abuelo Lautaro Este ángulo Con el sistema No puede jugar No Que si está Messi Yo creo que no se puede jugar así Porque ya Pero Abuelo ¿Qué pasa? No Que la idea Es volver al esquema Original Messi, Abuelo Lautaro Martínez Y los tres volantes Lo que pasa es que Esto fue necesario Para este partido Cuando Ariel pregunta ¿Para qué sirve? Yo creo que sirve Individualmente Para que ciertos jugadores Se queden a futuro Para que se quede Montiel Para que se quede Martínez Fuerte Para que se quede McAllister Para eso sí sirve Pero no tiene un hilo conductor Prácticamente Con partidos a futuro Eso no Está bien Muy bien Sí, Leo Hoy si tiene que salir uno de los dos Por cualquier esquema De estos que elige Escaloni Que no tiene lugar para los tres Porque es Messi, Abuelo Y Lautaro Martínez Si tiene que salir uno de los tres Es Abuelo Lautaro Martínez Con este nivel De la selección argentina No puede salir de los tres Pero claro ¿Por qué va a ser uno? Y por algún punto No sea más conservador Que jugar con tres puntos No hay que ser pijotero Yo creo que tiene que jugar los tres Tener tres jugadores de buen nivel Tiene que jugar los tres ¿Pero cuántos dibujos probó hasta ahora? Está bien Pero lo mejor en la Copa América Fue cuando estaban los tres Después podemos hablar de lo puntual Que quiso buscar ayer Y le salió No sé De un rato de fútbol contra Chile En primer tiempo En otro amistoso Pero lo mejor en la Copa América Fue cuando estaban Messi, Abuelo y Lautaro Si hablábamos todo el tiempo De por qué lo desarmaba Por qué sacaba Lautaro Y Lautaro se calentaba Ayer hubiera sido interesante Pero de verdad Porque ayer fueron puntuales errores De un tipo Sí Ayer hubiese sido interesante Este planteo Yo lo sumo a Álvarez Al que dijiste Que era el volante central Sí El retroceso dejaba Sí, sí, sí Siempre estaba de otro lado Y es un tipo fluido Juega bien Sí De hecho Álvarez juega muy bien En la salida Y De no producirse De no haberse producido Esto hubiese sido interesante Cómo iba a atacar a Argentina ¿Me entendés? Robaba la pelota ¿Y qué pasaba? Se estiraban a atacar Macalister, Acuña Palacios Porque si Vos robás Tengamos presente lo siguiente La posesión que maneja México Es de pocos Sí Repito Es una forma de jugar Todos los partidos Los juegues así Está el rival Que lo quiere Era pelear a otro lado O el rival Que lo quiere esperar De hecho Yo les cuento Hubo partidos Donde dominaba Dominaba Ya de menor relieve Pero dominaba No entraba No es que no entraba Hasta creaba situaciones Que desperdiciaban Me acuerdo que alguna vez Lo hablé también Con Gerardo Martino Le digo Tata Tiene que meter La que fabrica Y por ahí El gol lo hacían A los 40 Al primer tiempo ¿Me entendés? Se perdían Situaciones de gol O sea Entiendo que va a jugar Siempre así Porque es la mezcla De Martino Y después mexicano Exactamente México ya era así De no se producían Los errores Tan individuales Porque a veces Fueron geniales Uno trae el otro Y en muy corto tiempo Por el mismo jugador Y de verdad Si vos desmenuzas La jugada es Un pase para adentro Insólito Porque no había Ni un compañero ahí Para dividirla siquiera El rechazo Sobre un rival Que en este caso Es Lautaro Martínez Y la que quiere Seguir jugando Hacia un costado Que Y la mano La cancheria La mano está en el medio De todo eso Entonces No te dio tiempo Para saber Cómo iba a atacar La Argentina Si ¿No? Cómo iba a jugar La Argentina El ataque Hasta el gol Tres minutos antes No Hasta el gol No la agarraba No, no Era de México No agarraba la pelota Es más El mismo Miraba el partido Le toqueteaban el partido Se cerraba El equipo rival Llegaba hasta la media luna Porque justamente Con tanta gente No podía progresar Estaban muy apretados Los argentinos Te comían Este O sea No había mucha Mucha predisposición Al ataque Era Lautaro Arreglate Y ahí la parte Donde yo digo ¿Quién acompañaba? ¿Quién se soltaba? Tres minutos antes El gol Y un pelotazo Martínez Cuarta Lautaro Que Lautaro Hace como un gesto No, de queja Pero No me maten Y sí Me están dejando solo Tres minutos antes Sí Por eso Lo pasó Por eso No vi el No vi el gran partido Y ni vi el pésimo partido No vi un partido Sí, es verdad Tres errores Se cocinó el encuentro Como dice Esteban Si esto es amistoso Si lo vamos para lo individual Creo que sí En los 180 minutos Yo creo que ayer A ver Martínez Cuarta No tuvo trabajo Pero bueno Cumplió Y ya había jugado bien Con Chile Palacios es una pieza Que ojalá pueda jugar Siempre así Si jugara siempre así No había ninguna duda De quién es el volante En su lugar del seleccionado Pero por lo menos Ya en la selección Empieza a demostrar Lo de Lautaro Ya estaba puesto Y después hay jugadores Que van ganando confianza Parece que en estos dos partidos Por lo menos yo a Paredes Lo vi más seguro Del puesto Va a tener fallas Porque no es un especialista Y en algún momento Va a quedar expuesto Como quedó En aquel primer gol de Brasil Yo sé que para ustedes Está consolidado Y está consolidado Porque el técnico lo pone En vías de Yo no creo que sea lo ideal Como volante central Coincido Ah bueno Coincido Estamos bien Coincido Ayer de Pore Estuvo errático en los pases En un partido Donde cuando tuvo que salir En ese primer tiempo Repito el segundo no lo vi O sea Sí, crecimiento del palacio Que no sabemos que es palacio Si palacio es el que viene Jugando al fútbol argentino Que está jugando mal A este chico Pero también Son partidos Porque si Entienden lo siguiente El buen partido A ver Yo digo el buen partido El buen partido Fue robar la pelota Y tocar rápido Como hizo contra Racing Claro Entonces tampoco es que Ayer no podés Yo no La verdad Saúl Autoro Martínez No puedo decir Ayer hubo un partido Bárbaro de Porque si El de Macalister Es porque persiguió A Jesús Gallardo Este y Acuña Listo Terminamos y bajamos la persiana Fue más utilitario Para mí sigue Para mí sí Macalice No, pero a vos Porque te gusta el juego ese Que de verdad Te lo digo Palacio sí Palacio es un jugador Que hay un momento Que se planta Y dice ¿Cuál es la opción? Tac Esa No, eso lo tiene que hacer No, pero ayer Como estaba Perdón Estratégicamente el partido Era cerrarte y que erre los rivales Vos ocupás espacio La pelota no penetra Robás, interceptás Y vamos Bueno, ahí está Fenómeno Pero a ver Sí, forzá el error No sé si forzó o lo tuvo Eso creo que es la diferencia ¿Cuál es? Los equipos fuerzan el error O lo aprovechan Esperándole el error Claro Y ese error no forzado Me parece ¿Cómo? Acá fueron errores Exactamente Acá no fue un error Provocado por ayer No forzado Primero fue clave Un pase sonso Que le queda paredes Y parece Y esto es de regalito Vamos Tal cual dice Gustavo Medina Me parece que Fueron errores no forzados El error forzado Es el de Palacio En el Autónoma Martínez Que la rebota encima La verdad que vos tenés variante Si vos sos jugador de fútbol De fútbol No de la selección ya De fútbol Y hermano Te viene un tipo de frente No patees De frente De frente a la otra partida El forzado es el de Palacio Alguien puede decir No, es forzado Porque va y presiona No, vos como saquero Que te viene la pelota picando Y sinceramente Es como un arquero Cuando viene picando Sabés que Te va a apretar el delantero Tenés que inventar otra cosa Tirar la platea Por más que no te guste No encima Delante de vida y de frente Hubo error Y el penal es un error no forzado Es el error Y es al suelo Que levanta el brazo Sin sentido Sí, no forzado Porque vos que decís Esteban Que el trabajo de Acuña Para mí Macalice Sí son valiosos Porque para lo que tenían que hacer Que por ahí no es lo más lucido Lo que el técnico les pidió No, eso Les pidió eso Sí, sí, sí Eso sí porque si no hubiesen Progresado los otros Pero estamos hablando Sí porque es un aspecto defensivo ¿Te das cuenta? Es como que La foto es Yo la foto que tengo de partido De todos los jugadores argentinos En propio campo ¿Y sí? Sí, la línea de cuatro Y luego los hierros Un 4-5-1 Muy claro, ¿no? Ahora, ¿hay mérito del técnico En algún hallazgo individual? Porque yo escuché por allí Que hallazgo Lautaro Martínez Pero Lautaro Martínez Lo pone en mi tira Con este nivel Comparto contigo Yo lo tengo diciendo Hace mucho tiempo Cualquier técnico Que haya agarrado Porque hoy también Yo escuchaba Muy temprano Que decían Este, no La renovación La renovación se caía Pero se hacía cualquier técnico Se pone sola La renovación Pero es lógico Se pone sola En la medida que Depol, Paredes Y Palacios Se armen Entre ellos Una buena línea media Allí está el mérito Del técnico Después Tagliafico Ya estaba Había que buscar un 4 Está buscando el 2 Y los arqueros Eran muy La línea media Era la clave Si lo mantiene Que todavía no sé Si juega bien O juega mal En cuanto a los partidos No hablo de sus características Para mí El jugador Que él mete Que este cuerpo técnico Mete es Depol Pero Depol es esto Es intermitente Nunca lo vi Lo conozco raci Nunca vi regularidad Reventaron a la selección argentina Diciendo Che Esta es una creación De este cuerpo técnico Es Depol Pero es más fácil Que sea regular ahora Que lo suyo Se basa en el sacrificio Que antes Que tenía que Poner la pelota de gol Más corredor Paredes por donde Su antecedente Donde juega Era convocable Yo particularmente No me cierra ahí Porque quiero verlo Con otros rivales Jugando ahí Y seguido Pero bueno Como los partidos De la selección argentina Son desforados Entonces no sabes Si en 90 minutos Tenés un gran partido Y decís señores Mirá que 5 Y viste No me da ni para decir Ni que mal 5 Ni que buen 5 Este Para mí eso Tiene que ser otro juego Pero bueno Son gustos y formas Bueno ¿Qué viene Esteban? Bueno Lo que viene Para la selección argentina Hoy es el día De regreso De la mayoría Para cada uno De su liga Van a llegar Los jugadores Del fútbol argentino El jueves Por la mañana Y en la mayoría De los casos Ya se van a poder Entrar con sus equipos Si es que Algunos cambiaran Los horarios Para la tarde Para poder tenerlos Lo que viene Es jugar Contra Alemania El 9 de octubre Y la intención De jugar un segundo partido En octubre Contra Ecuador Esto no está confirmado Porque no es fácil Que Ecuador vaya para Europa Y que le consigan Un segundo rival también Entonces bueno Argentina tiene un partido En octubre En esta gira de octubre No va a haber Casi jugadores Del fútbol local Si hay Es algún caso Muy puntual Como puede ser Matías Hacho Que en esta gira No sumó minutos Es un jugador Que el equipo técnico Lo tiene en cuenta Pero no va a haber De Ribery y de Boca Y otros casos Que tampoco son Ni tan importantes Para el cuerpo técnico Creo que serán Mayoría europeo Si lo que dijo el técnico Se terminó el periodo De pruebas Lo que viene Son convocatorias Más serias Posiblemente sean Más cortas En cuanto a apellidos Y con menos pruebas O sea Entiendo que en octubre Y en noviembre Se deberían repetir Mayoría de apellidos Para que de esos Queden Una base estable Para el año que viene Donde ya juegas Por los puntos Y una base Yo les digo Que la selección argentina Hoy tiene una base Y de la siguiente La lucha por el arquero Está pareja Entre los tres Armani Andrade Y Marchesin Compiten de igual Igual Incluso Marchesin Tiene la ventaja Que va a estar en octubre Para jugar con Alemania Este es el único puesto Sin dueño Después Poit Martínez IV Otamendi Y tan que pico Puede ser la defensa Los humos Se pueden meter Montiel La mitad de la cancha De De Paul Paredes Y Palacios Más aún Con los Usted a Palacios Lo pone Usted y sus amigos Del cuerpo técnico Es el 5-5 La selección No, Paredes Paredes Quise decir Paredes Paredes El 5-6 Yo digo Lo veo tan Este Cometiendo tantas faltas Cuando va lejos Los partidos Que le he visto Ya, eh Ya estoy haciendo Balance de Paredes Este Y muy prepotente Muchas veces Cometiendo Paredes Y recuperar Y cuando ya cruza La mitad de la cancha El rival El corre atrás siempre El no es el volante Pero bueno Contra un rival Más importante Este Tengo muchas dudas Con Paredes Por ahí solito ¿No? Este Además Ayer tuve un gesto Que no me pareció Bueno Ayer creo que quiso Figurar él Cuando era el penal De Lautaro Martínez ¿No? Porque fue a buscar A robárselo Cuando Hay que tener cierto tacto Martínez Voy si te do Hace el tercero Como estaba designado Lo quiso patear Patea los córneros Y el libre Todo lo que sea Lo ejecuta él Y bueno Estamos en la puerta Estamos Estamos en la puerta De un pibe Que quiere acaparar Mucho Me parece Estamos transformando Un monstruito Me parece Si 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 Se está transformando Si Porque esas cosas No se hacen Porque Martínez Aparte es más jugador Que vos Y más crack que vos Entonces hermano Lautaro Martínez Esos goles Va a buscar Para ser el tercero Que además lo hizo él Que lo patear Yo creo que esta selección Tiene muchos No digo caciques Muchos indios Muchos indios Que son Tendrían que ser indios Y creen que son caciques Y caciques Y este chico Para él es uno de ellos Y no hay caciques No hay Y bueno Pero el fútbol argentino Hace cuanto estamos diciendo En todos los clubes Hay cosas que Como se llama Con Poncio Hay cosas que no se impostan No Y hay personalidades Que quiere Este chico Quiere impostar Que va a ser el líder De mañana Pero bueno En fin Este perdón Siga Siga con su lista Bueno Entonces Quedó en el medio Usted cree que de Paul Palas Paredes Palacios A medio puestos Si Con lo chezo lesionado Más aún Porque lo chezo No va a estar Durante el tiende De octubre Y después cuando Yo quiero verlo Con España Con Alemania Con Francia Lo quiero ver Me gustaría ver Esos partidos A Brasil Con Brasil otra vez Por supuesto Bueno Pero no creo Que esté en ese escalón Argentina Hoy es menos Entonces Hay jugadores Que no sé Si están bien Ya Afirmados Como lo está poniendo Edul ¿Me entendés? Pero mientras hay que jugar Con los que va tocando Si Si Argentina No tiene Argentina está En la necesidad De ya definir El equipo Basta de prueba Basta de listas Sábana Si Mascherano estaba ¿Jugaba solo o jugaba Paredes Mascherano? Vamos a transformar En tiempo Las cuestiones ¿Salió jugador Como Mascherano Y entraba a paredes Juega de cinco? ¿O compartía mitad de cancha? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que si había Un Mascherano El buen Mascherano Y él era el cinco Lo que pasa es que ahora Ha dado algunas chances Y no la ha aprovechado No sé La vuelta de Bataglia No, no, yo no estoy hablando De Mascherano No, digo, está bien Estás hablando De un Mascherano No apareció Al no haber aparecido Después es el enojado El prepotente El carajear Me parece Y cuando él no esté ¿Quién? ¿Quién está? No, ese es el problema No, Vido Rodríguez Hoy es el cinco suplente Pero no es una posición Que tenga Un dueño Competitivo Si se quiere Sin faltar al respeto Por ahí Hay puestos Donde hay más paridad En este no Y respecto a esto Que dice Mariano De salir lejos Durante todas las prácticas Lo que intentaron Es que por ahí Va un poco contra La naturaleza del jugador Justamente es que No salga lejos Que cuando Argentina Tiene que defenderse Retroceda Casi hasta los centros Y claro Porque después Él después los ve Lógico Cuando los pasan Después no hay Se la tienen que bancar Los defensores solamente Pero bueno Si el cuerpo técnico Ve esto Está muy bien